Hola, buenas noches, un módulo más ya llegando a este módulo 8 donde vamos a abordar todo lo que es el conocimiento en cáncer de testículos con referente en la patología y bueno ya acercándonos al final del curso así que bueno que más que ansiosos por este módulo y escuchar todas las novedades. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bueno ya uno de los últimos módulos, bueno contentos que estamos por terminar el curso y los dejo con los directores, con José Rosanegui y Juan Pablo Sade para una charla de café. Buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bárbaro, yo te digo que a esta hora ya no tomo café, ¿no? Pero llamémoslo charla de café de cualquier manera, ¿no? Sí, nos pasa lo mismo. ¿Tenés alguna selección para empezar a hablar de acá? ¿Qué novedades tenemos hoy? Primero quiero resaltar que cuando tenemos estas enfermedades que podríamos llamar enfermedades huérfanas, como de la que vamos a hablar hoy, ¿no José? Como cáncer de pene, le decimos huérfanas porque en algunas no tienen sponsor, ¿no? Y a veces son enfermedades un poco olvidadas y en donde es difícil innovar. Han sido, el acceso es para todo el mundo, con la idea justamente de que estas enfermedades más raras, como cáncer de pene, cáncer de testículo, todos los que quieran seguro aprender y mejorar su manejo y trabajar de manera más interdisciplinaria y aprender los colegas puedan acceder y creo que es algo muy valioso y me parece muy importante eso, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que yendo al tema directamente de cáncer de testículo, viste que había un momento en que parecía que estaba todo resuelto, ¿no? Lo que no resolvía la cirugía lo resolvía la quimio y la radioterapia. Entonces, bueno, había un esquema que nosotros decíamos, bueno, son los tumores más curables, claro, veníamos de un gran problema, antes de los años 70, no existía el cisplatino, donde los pacientes se morían por esta patología, a un porcentaje de curación importantísimo. Pero, ¿sabés qué se me ocurrió hoy, viniendo en el auto, estaba escuchando una nota sobre ecología, ¿no? Y ¿sabés qué? Hice cierta asociación con el tema de hoy en el sentido siguiente, de que, claro, ya no nos alcanza, obviamente primero está la vida del paciente, ¿no? Pero ya no nos alcanza solamente el hecho de decir que tenemos un alto porcentaje de supervivencia en estos pacientes, sino que al ser pacientes jóvenes los que tratamos, es decir, hay muchas más cosas que tenemos que tomar en cuenta para el futuro de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, la morbilidad que pueda llegar a dejar la radio o la quimioterapia ya no nos convence y tenemos que buscar la vuelta a cómo tratarlo. Y lo que de inicio tratábamos de entrada con radioterapia, después lo tratamos con quimioterapia, vimos que esas secuelas de, digamos, de la radioterapia de bajas dosis profilácticas en los seminomas dejaba secuelas en los pacientes cuando se hacían más grandes, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, todas esas cosas. Y, bueno, todo esto condiciona nuestros tratamientos. Entonces, hay como una vuelta, digamos, a reformular, digamos, cómo tenemos que utilizar estos tratamientos. Sí, me gusta lo que decís. Es como un péndulo, ¿no? En muchas enfermedades, a veces más y después menos. A veces más y a veces menos hasta que uno logra el balance. Creo que el leitmotiv de los últimos años es desintensificar los tratamientos. Es muchas veces responsabilidad nuestra de los oncólogos hacerlo. Creo que los oncólogos indicamos en exceso radioterapia en seminoma. Creo que los oncólogos indicamos en exceso quimioterapia en cáncer de testículo. Y entonces creo que nosotros estamos dañando y estos pacientes se curan. Y el problema es que muchas veces los perdemos en seguimiento y no somos conscientes, como vos decís, de todas las consecuencias que pagan en su vida adulta. Del aumento de enfermedad cardiovascular, sobre todo, de los segundos tumores inducidos por tratamiento. Pero, claro, uno no se entera. Porque uno al paciente lo da de alta cuando tiene 25, 30 años. Y este paciente lo sufre a los 60 o a los 70. Nosotros no los vamos a estar siguiendo a esa edad. Y a veces esos estudios son de mucho valor, pero difícil de hacer. Y esto es lo que ha provocado, yo creo, como vos decís, que va a ser interesante escuchar hoy, el renacimiento del rol de la cirugía en algunos estadios donde antes no la considerábamos. Y por eso creo que es muy importante discutir ahora pacientes en estadios más tempranos. Y después, una cosa que me pasa a mí mucho con testículo, es que es un tumor en el que yo me siento más responsable que en otros tumores. Porque está la vida del paciente, son pacientes jóvenes, cometer errores puede condicionar la no curación de un paciente que puede ser curable. Y después, al ser un tumor raro, es un tumor que se debe, creo yo, centralizar en unidades especializadas. Nos pasa mucho que el cuello de botella, en nuestras discusiones, termina siendo la expertise del, por ejemplo, el urólogo para realizar cirugías complejas. Hablamos hace un rato del abordaje del retroperitoneo, del rescate de masas. Creo que es muy importante que en esta comunidad que se va formando de urooncología, se conozcan quiénes son los referentes en el tema y los centros donde a veces el oncólogo, el urólogo que está más aislado, pueda apoyarse, pueda derivar, ¿no? Sí, exactamente. Y eso hace también, viste, de que nadie tenga, digamos, muchísima experiencia en esto, principalmente en centros como los que tenemos en la Argentina, viste, que no son las universidades que hay en Estados Unidos. Y entonces el N de pacientes que tenemos es relativamente bajo. Y se vienen también las modificaciones quirúrgicas, y a todo el mundo le gusta la cirugía mínimamente invasiva. Yo soy, digamos, un adicto a la cirugía mínimamente invasiva. Pero acá puede, podemos caer en el problema de querer hacer cosas a las cuales no estamos acostumbrados, y que inclusive gente de referencia, de mucha referencia, como, qué sé yo, Joel Shenfield en el Memorias de Don Kettering, uno no sabe si por cuidar lo que él está haciendo y porque él no es laparoscopista, o porque realmente él muestra de que tiene que rescatar problemas que las laparoscopías incompletas le han dejado, entonces pretende de que no existan esos casos que, como vos bien decís, pueden marcar el futuro del paciente. No está definido exactamente si el rol existe o no. Antes mencionábamos, estábamos charlando un poquitito del estudio SEMS, que se presentó en ASCO este año, que es a lo que vos te referías recién cuando decías el abordaje quirúrgico de estadios tempranos de seminoma. Qué innovación, ¿no? También, porque, mira, te voy a contar una anécdota. O sea, vos sabés que el profesor Massa, que fue titular durante tantos años de la Cátedra de Urología, su tesis doctoral fue disección en el arretroperitoneal de tumores de testículo y linfadenectomías en seminoma. Esto fue hace 30 años, claro. Pasó todo por la nada porque después fue radioterapia. Exactamente, fue radioterapia. Y en este momento, 12 universidades de Estados Unidos haciendo este programa para juntar un N aceptable y mostrarle que en estos pacientes hasta 3 centímetros, la cirugía tiene cierta lógica de poder realizarse. Ahora, esas universidades, todas estas cirugías las han hecho con la plantilla del Memorial Sloan Kettering, ¿no? Y todo es a cielo abierto. No hubo cirugía minima invasiva en este estudio, es fase 2, ¿no? Sí, pero bueno. Interesantísimo. Sí, yo hace un tiempo estaba en un evento de ESMO con Nicolás Motet, este famoso urológo que justamente redacta las guías, sobre todo en cáncer de próstata, pero estábamos hablando de cáncer de testículo porque se presentaban casos de cáncer de testículo y él me contaba que, por ejemplo, en Francia, Francia lo tienen dividido en 4 al país y depende en qué región te toque un diagnóstico de cáncer de testículo, es casi obligatorio para los médicos de ahí referir al paciente a un centro de referencia que tenga más volumen de tratamiento para abordar de manera multidisciplinaria a estos pacientes, sobre todo los pacientes complejos, ¿no? Los pacientes que no se curan, segundas líneas, cirugías, siempre recuerdo también una frase, la uso mucho, la cirugía de masa residual en seminoma, dicen los urológos, es la cirugía que le deseas a tu enemigo. Exactamente. Sí, entonces, en este tumor, el trabajo multidisciplinario y en lugares con experiencia, me parece más importante que en todos los otros que hemos hablado a lo largo del curso, por eso me parece muy valioso que abordemos estos temas hoy. No, y lo otro, por ejemplo, de cuándo abordar esas masas, de acuerdo a los PET ahora, que nos están ayudando muchísimo para tomar decisiones justamente en estos pacientes que vos decís, en estos seminomas que quedan en una masa residual, que uno tiene que tomar la decisión, bueno, los PET nos han venido a salvar la situación, saber cuándo necesariamente tenemos que matarnos y cuándo no, ¿no? Así que bueno, todo esto va a ser el programa del día de la fecha, Juan. Vamos, vamos, adelante, José, empezamos con la presentación. Voy a presentar entonces al doctor Carlos Escorticati, que en realidad no necesita demasiada presentación, creo que lo conoce todo el mundo desde el punto de vista de la urología, de la oncología también. Actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Urología, pero además es profesor adjunto de la Cátedra de Urología de la Universidad de Buenos Aires, y es el jefe de la sección urología del Hospital de Clínicas José de San Martín, del querido Hospital de Clínicas. Así que bueno, Talo, realmente mucha presentación no tiene y es conocido absolutamente por todos nosotros. Para mí es un honor y un gusto que esté coordinando este módulo. Bueno, muchas gracias, José, por tus palabras. Me cuento entrar, pero llegué. Hola, Talo, ¿cómo estás? Decía yo, permítime que diga esto, que era toda una paradoja, que vos estés con problemas de navegación. Nunca me imaginé que iba a haber tal cosa, pero bueno, sucedió, Talo. ¿Qué te pasó? Sí, toda una paradoja. Permítime presentar a tu co-coordinador, que es el doctor Hernán Cutuli, oncólogo clínico, una joven promesa, ya una joven realidad, no promesa, oncólogo clínico, muy también generoso en su conocimiento, en su formación, en su información, creo que representa eso, sobre todo un oncólogo clínico generoso con colegas de otras especialidades y valoro mucho eso. Él es médico de staff del Instituto Ángel Rofo y del Hospital Sirio Libanés y está a cargo de la investigación clínica en dicho centro. Es el co-coordinador, contalo, del módulo de hoy. Y Hernán, ¿estás ahí? Hola a todos, muchas gracias por la invitación, gracias por la participación. Estoy muy entusiasmado con este módulo porque realmente coincido en todo lo que hablaron en la charla de café, realmente es así. Todo suyo el piso, entonces, ¿cómo se dice ahora el piso? Bueno, muchas gracias y adelante. Gracias. Bueno, para comenzar, Carlos, vamos a hablar sobre epidemiología y factores de riesgo sumado a estadios 1 de tumores germinales. Esto va a estar a cargo del doctor Gonzalo Taetti, que es oncólogo clínico, médico del Instituto Rofo, también médico del Centro de Urología y miembro de la unidad de investigación de ambos centros. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gonzalo Taetti, soy oncólogo clínico del Instituto Lanari y coordinador médico de la unidad de ensayos clínicos del Instituto Rofo. Por otra parte, me dedico a investigación clínica en tumores germinales en el CDU. Antes que nada, agradecer a la Asociación Argentina de Oncología Clínica y a la Asociación Argentina de Urología y a los organizadores de este curso por la invitación. En esta oportunidad voy a hablar de tumores germinales y específicamente voy a dar una introducción a la patología y hablar de estadio 1. Respecto a lo que es la epidemiología, nosotros sabemos que representa el 2% de las malignidades humanas, pero tiene dos cosas muy importantes los tumores de testículos. Por un lado, que es el tumor más frecuente en hombres jóvenes, entre 15 y 34 años, y por otro lado, que es el modelo de malignidad curable. Se cura el 95% de los tumores y hasta el 80% de los pacientes metastásicos. Acá vemos datos del Globocan de 2020, donde vemos que la Argentina es un país de alta incidencia de tumor de testículo. Dentro de los factores de riesgo, el antecedente de haber tenido un tumor germinal, un hermano con tumor germinal, o para un hijo con tumor germinal, son grupos o poblaciones que tienen más riesgo de tener esta patología. Por otro lado, el síndrome de Down, el síndrome de indigencia testicular, la arquidiptoorquidia, y los pacientes con neoplasias intratubulares, que son lesiones premalignas. Acá vemos cómo impactan cada una de ellas en el riesgo de tener un tumor germinal. Vemos, por un lado, la historia familiar, es uno de los factores que más influye para el desarrollo de un tumor de testículo. El antecedente de haber tenido un tumor de testículo, que aumenta el riesgo de un tumor de testículo en el testículo contralateral, y la presencia de células anormales en el testículo, y la criptorquidia. Esos son como los grupos que tienen mayor riesgo de desarrollar un tumor de testículo. Respecto a la histopatología de los tumores de testículo, básicamente, los tumores de células germinales se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a de dónde deriven. Los tumores derivados de la neoplasia de células germinales in situ, que es del que nos vamos a ocupar en esta charla, donde básicamente tenemos dos grupos, los seminomas y los no seminomas, y dentro de los no seminomas, lo que es el carcinoma embrionario, el tumor del seno endodérmico, los tejidos trofoblásticos, o sea, los tumores derivados de tejidos trofoblásticos, como el coriocarcinoma, y el teratoma. Dentro de lo que son los, digamos, los tumores de testículo derivados de neoplasias que no parten de neoplasias intratubulares in situ, tenemos, básicamente, el tumor espermatoxístico y los tumores prepuberales, ya sea teratoma o tumor del sacovitelino. Nosotros en esta charla nos vamos a focalizar en este primer grupo, en los tumores derivados de neoplasias in situ y células germinales. Básicamente, seminomas y no seminomas. Respecto a lo que es el seminoma, bueno, como ustedes saben, no suele elevar marcadores. En el caso de que lo eleve, eleva fundamentalmente la LDH, puede elevar ligeramente la beta-HSG, no son tumores que eleven exponencialmente la beta-HSG, y nunca elevan la alfa-fetoproteína. Si un paciente con un seminoma tiene elevación de alfa-fetoproteína, es que tiene algún foco de no seminoma, y debe interpretárselo como no seminoma. Tienen dos picos de incidencia, y bueno, la inmunohistoquímica, marca PLAP y CD117. De acuerdo a los, respecto a los no seminomas, bueno, el 55% de los tumores germinales, y son los cuatro subtipos básicos que yo les comenté previamente. El carcinoma embrionario, el tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma y el teratoma. Suelen tener mayor tendencia que los seminomas a ser metástasis cerebrales y hepáticas. En lo que es la estadificación, es importante conceptualmente que el diagnóstico de los tumores de testículo es a través de la orquietomía inguinal, que es diagnóstica y terapéutica. En general, los tumores de testículo no se biopsian previamente, el staging es con tomografías de tórax, abdomen y pelvis, con ecografía para evaluar el testículo contralateral. Por esto que les comentaba antes, que los pacientes con tumores de testículo tienen mayor riesgo de desarrollar un nuevo tumor de testículo en el testículo contralateral. Y marcadores tumorales, que a la hora de establecer decisiones y establecer un score pronóstico, se utilizan los marcadores postoperatorios. Respecto a los estadios, bueno, a diferencia de otras malignidades, los tumores de testículo se dividen en tres estadios. Estadio 1, cuando está limitado exclusivamente al testículo. Estadio 2, cuando compromete el retroperitoneo con metástasis retroperitoneales. Y estadio 3, cuando hay metástasis más allá del retroperitoneo. Haciendo un poco de historia, en oncología existen muchos scores pronósticos. En general, una gran parte de ellos tienen exclusivamente valor pronóstico, pero no definen terapéutica. Bueno, en cáncer de testículo es todo lo opuesto. El score pronóstico es la base de nuestras decisiones. Este es un trabajo presentado en JCO en el año 97, donde se establecieron los parámetros que establecen los scores pronósticos que hoy tenemos para definir los tumores de testículo. Acá vemos cuáles son estos parámetros. Fundamentalmente, la localización del tumor primario, si tiene metástasis viscerales no pulmonares, y el valor de los marcadores. Recordemos que los seminomas no tienen riesgo pobre, sino que solo tienen buen riesgo o riesgo intermedio, de acuerdo a si tienen metástasis viscerales no pulmonares, los convierte en riesgo intermedio. No toman como parámetros los marcadores tumorales. En el caso de los no seminomas, sí toma los marcadores tumorales como parámetro, y vemos en un extremo, el de mejor pronóstico, el de buen riesgo. Y en el otro extremo, el no seminoma de pobre riesgo. Ahora, en el 2021, ¿hay algo nuevo sobre este pronóstico? Es decir, ¿se publicó algo además de cuestiones relacionadas al COVID? Y la respuesta es sí. Por un lado tenemos este trabajo, que actualizó los datos del score pronóstico del 97. Y este es el trabajo de no seminomas, y hay algunas cuestiones que son interesantes. Por un lado, creemos que los resultados en sobrevida global a 5 años fueron superiores actualmente que en el score del 97. Vemos que los pacientes de buen riesgo, la sobrevida a 5 años fue 92 contra 96%, de intermedio 80 contra 89%, y de pobre riesgo 48 contra 67%. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, yo creo que por un lado han mejorado las terapias de apoyo a la quimioterapia, el desarrollo de la tecnología que ha permitido detectar cuestiones o intercurrencias clínicas precozmente, el desarrollo de nuevos antibióticos para tratar la neutropenia febril. Es decir, ha mejorado no solo los conocimientos nuestros, sino toda la terapia de apoyo vinculada a los esquemas que se usan para tumores de testículo. Y, digamos, ¿y qué planteó o qué puso de nuevo en la mesa este score? Que más allá de los parámetros clásicos que nosotros utilizamos para establecer el score de riesgos no seminomas, hay tres factores que influyen, que son la edad del paciente, la presencia de metástasis pulmonares, y el valor de la LH mayor a 2.5. Por otro lado, también se publicó un trabajo vinculado a la actualización del score pronóstico en seminomas. En este caso, pasó algo similar con los no seminomas respecto a que los pacientes tuvieran mejores resultados que los clásicos del score del 97. Yo creo que las explicaciones oscilan las mismas causas que les comenté antes para los no seminomas. Y lo que sí se pudo ver acá es que más allá de lo que es la presencia de metástasis viscerales no pulmonares como factor de riesgo y de mal pronóstico y estableciendo a ese grupo como riesgo intermedio, es muy importante en los seminomas el valor de la LDH. Y vemos que dentro de los pacientes de buen riesgo, los pacientes con una LDH mayor a 2.5 del valor normal, tienen un pronóstico mucho más desfavorable. Entonces, nosotros en general utilizamos el score clásico, el del 97, pero ya, por ejemplo, en la página del Eórtisi está el score actualizado, uno puede entrar en la página y como vemos, el score actualizado incluye la edad del paciente, la presencia de metástasis pulmonares y el valor de la LDH. Ahora, nosotros ya diagnosticamos, estadificamos y estratificamos en riesgo a nuestro paciente y ahora la idea es definir un tratamiento. ¿Cuáles son los factores a considerar? Bueno, obviamente el estadio, el tipo histológico, el score pronóstico, las características clínicas del paciente y un parámetro muy importante, la toxicidad. ¿Y por qué es tan importante la toxicidad? Por esto, porque la mayoría de los pacientes se curan. Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros como oncólogos es qué precio estamos dispuestos a hacerles pagar a nuestros pacientes en pos de esa curación. Son pacientes jóvenes que se curan más del 97% y que hacen quimioterapia basada en platina. ¿Y cuál es el problema de esto? Se ha visto alrededor de entre un 36% y un 40% de pacientes curados de tumores de testículo tienen una mortalidad superior a la población general. Dentro de eso tenemos aquellas causas de mortalidad y toxicidad aguda vinculadas a infecciones, a neurotoxicidad, a trombosis venosa profunda, en la etapa de terapia activa. Y por otro lado, tenemos las causas de muerte no vinculadas a cáncer de testículo, tardías. Fundamentalmente enfermedad cardiovascular, segundas neoplasias, nefrotoxicidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá combinamos pacientes jóvenes, curables y que tienen mayor riesgo de muerte que la población general posterior a ser sobrevivientes de un cáncer de testículo. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que plantearnos cuál es la mejor estrategia en este escenario. Yo me voy a dedicar puntualmente a los estadios 1. Dentro de los estadios 1 los dividí en seminomas y no seminomas. Respecto a los seminomas, si no tienen factores de riesgo, no hay dudas, vigilancia oncológica. Con factores de riesgo, que básicamente se estratifican dos. El tamaño tumoral mayor a 4 centímetros y o la invasión de la rete testis, evaluar adjuvance. Y ahora les voy a poner, o les voy a explicar por qué evaluar y no lo manifiesto con contundencia, realizar adjuvance. Acá está el trabajo que validó los factores pronósticos para la adjuvancia en seminoma, que son el tamaño tumoral y la invasión de la rete testis. ¿Qué opciones tenemos en el caso de que uno le quiere ofrecer un tratamiento adjuvante? Fundamentalmente, dos. Radioterapia, 20 grades en retroperitoneo o carboplatino, usé por 7 por 1 o 2 ciclos. Este cuadro me parece muy gráfico para entender por qué yo puse a evaluar la adjuvancia. Cuando nosotros tenemos un seminoma, la tasa de recurrencia o recaída, si uno le hace vigilancia activa, es de 20%. Si uno hace alguno de los tratamientos adjuvantes, sea radioterapia o sea carboplatino, la tasa de recaída baja el 4%. Pero si nosotros vemos, la sobrevida específica por cáncer es de 99% en todos los grupos. Hagamos lo que hagamos. Entonces, por un lado la ventaja de hacer adjuvancia, ¿cuál es? Evitar la recaída y evitar un tratamiento más intensivo posterior. Pero por supuesto, tenemos las desventajas. Tanto los efectos adversos a corto plazo, como puede ser la neutropenia febril, la nefrotoxicidad y los efectos a largo plazo, sobre todo en el caso de la radiación. No seminomas, sin factores de riesgo, 15% de recurrencia, mi recomendación, vigilancia oncológica. Con factores de riesgo, fundamentalmente, la invasión vasculolinfática, hoy en día es el factor de riesgo más importante, 50% de recurrencia y se sugiere evaluar adjuvancia. Acá vemos la diferencia que hay entre los resultados de pacientes con invasión vasculolinfática y sin invasión vasculolinfática en estadio 1 de no seminoma. ¿Cuáles son las opciones en el caso de que uno quiera ofrecer adjuvancia? Fundamentalmente dos, linfadenectomía retroperitoneal o BEP por un ciclo. Este cuadro es muy similar al anterior, pero básicamente hablamos de los no seminomas y vemos, digamos, un concepto similar. Si en los pacientes con factores de riesgo, la tasa de recurrencia es del 50%, es decir, los pacientes que tienen invasión vasculolinfática. Si uno le hace linfadenectomía retroperitoneal, baja un 20, un 30%, y si uno hace un ciclo de BEP, baja entre 1 y 5%. Pero se respeta lo que comentaba el cuadro para seminomas. La sobrevida global es la misma en las tres estrategias. Por lo cual, partimos de un concepto similar. Las ventajas serían retrasar la recurrencia, evitar tratamientos intensivos posteriores, pero a expensas de toxicidad, tanto a corto plazo como a largo plazo. Por eso, eso es muy importante, discutirlo en un equipo multidisciplinario, discutirlo con el paciente a la hora de tomar una decisión. para discutir. Este es un trabajo noruego que se presentó en ASCO de este año, en ASCO 2021, que hicieron un análisis retrospectivo de 5.700 pacientes desde 1980 hasta el 2009 con tumores de testículo. Y básicamente, lo que evaluaron fue la historia clínica y lo que evaluaron es cuáles fueron las causas de muerte de estos pacientes. ¿Qué es lo que vieron? Lo que vieron es que los pacientes que habían sobrevivido al cáncer de testículo, la mortalidad vinculada a no cáncer de testículo era muy superior en pacientes que habían hecho radioterapia o quimioterapia. Y aún más en los pacientes que habían hecho la combinación. Las causas más importantes de muerte en este grupo eran neoplasias que no sean cáncer de testículo, o sea, segundos primarios. Entonces, lo que se planteó en esta discusión en Chicago era, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos frente a un germinal? Minimizar la toxicidad a largo plazo. ¿Qué podemos hacer para minimizar la toxicidad a largo plazo? Evitar la radioterapia, no superar los cuatro ciclos de quimioterapia, se demostró en ese trabajo noruego que los pacientes que hacían más de cuatro ciclos de quimioterapia tenían una toxicidad estadísticamente significativa a largo plazo y evitar también el exceso de imágenes en el seguimiento. Entonces, lo que planteaba el colega que discutía era, bueno, el enfoque inicial para todos los pacientes estadio 1 debe ser la vigilancia. Y si uno en un no seminoma de alto riesgo quiere plantear un tratamiento adyuvante, debería ser la linfadenectomía retroperitoneal. Es decir, lo que planteaban es más allá de los factores de riesgo, evitar la radioterapia y quimioterapia posoperatoria. Como digo recién, o como dije recién, es para discutir. Hoy, uno tiene todo el aval para indicar quimioterapia posoperatoria con criterio de subante. Seguimiento, bueno, acá vemos el seguimiento que se plantea en las guías de encicidem, de seminomas y no seminomas, pero, como comentaba antes, hoy la tendencia es tender a desescalar en este grupo de pacientes. Este es un trabajo que es el PIST, también se presentó en ASCO este año, que básicamente lo que evaluaba a los pacientes con tumores de testículo, un seminomas, estadio 1, que hacían orquietomía sin adyuvancia posoperatoria. Ese grupo de pacientes se evaluó la posibilidad de 7 scan versus 3, es decir, la rama investigacional hacía un scan a los 6 meses, a los 18 y a los 36 y nada más versus el clásico seguimiento de 7 scan a los 6, a los 12, a los 18, a los 24, a los 36, a los 48 y a los 60. Y también comparaba tomografía a su resonancia. ¿Y qué es lo que vio este trabajo? Que 3 scan no fue inferior a 7 scan en el seguimiento, que la resonancia no fue inferior a la TC, por lo cual es una estrategia válida para evitar la radiación en nuestros pacientes y que finalmente en todos los pacientes que recayeron, el tratamiento de la recaída fue exitoso independientemente del patrón de seguimiento que tuvieron. El futuro. Nos faltan, como en muchas otras áreas, marcadores predictivos y pronósticos para uno tomar la decisión de a qué pacientes tratar y a qué pacientes no tratar. Hoy nos basamos, como comentaba recién, en factores patológicos, como es el caso de la invasión vascular linfática no seminomas. Yo creo que el futuro puede ser los micro-RN, por ejemplo, en 1371, hoy está este trabajo que es un trabajo prospectivo, observacional, que lo que busca evaluar es el rol de este micro-RN en la predicción en pacientes con tumores germinales de reciente diagnóstico. Veremos si en un futuro, además de los rasgos patológicos ya conocidos, podemos agregar otros marcadores predictivos. Como conclusiones, los tumores germinales son el modelo de tumor sólido por excelencia con posibilidades de curación en todos sus escenarios. La tasa de curación de los tumores germinales de estadio 1 supera el 95%. Es fundamental a la hora de tomar la decisión evaluar factores de riesgo patológicos y preferencias del paciente a la hora de definir una chubancia en estadio 1. Y es clave minimizar la toxidad a largo plazo y la muerte no vinculada al cáncer de testículo. Teniendo en cuenta que como yo les comenté previamente, son pacientes jóvenes y curables. En conclusión, es el grupo de pacientes con el que no podemos fallar. Muchas gracias a todos y la clave es el trabajo en equipo. Bueno, Gonzalo, brillante presentación. La verdad que excelente. Espero que, bueno, la haya disfrutado mucha gente. Y te quiero hacer una sola pregunta respecto de los factores de riesgo que enunciaste. No solo la valoración con un equipo multidisciplinario y también obviamente el tamaño testicular y la invasión de retes de testis en seminomas. ¿Hay algo más que evaluás con el paciente para definir si haces vigilancia con las ventajas que eso tiene y con el costo que tiene o haces un tratamiento para disminuir el riesgo de recaída? Muy buena pregunta, Hernán. Sí, la verdad que obviamente a la hora de tomar la decisión, como vos bien dijiste, por un lado están los rasgos patológicos, pero también uno evalúa la adherencia del paciente, es decir, a la hora de definir si un paciente es candidato a vigilancia, más allá de los rasgos clínicos y patológicos, tiene que cumplir con el precepto básico de poder acceder a la vigilancia. Entonces, quizás si un paciente tiene acceso al sistema de salud, tiene un entorno social continente, es un paciente que uno tendría mayor predisposición a ponerlo en un plan de vigilancia. Yo soy un convencido que en este escenario el futuro va a ser desescalar, más allá que a veces no es fácil tomar la decisión, pero aquel paciente que quizás con menos recursos, con un entorno social más desfavorable, que tiene dificultades para la vigilancia, bueno, ese paciente la realidad que la adxuvancia toma otro peso, otra jerarquía y a ese paciente sí, sin dudas, yo le ofrecería adxuvancia. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Hay otra pregunta. La presencia de córdeo carcinoma en los no seminomas estadio 1 sin otros factores de riesgo, ¿se considera hoy una evidencia contundente para agregar un tratamiento adjunto? No, no, la verdad que en no seminomas en algún momento se planteaba el porcentaje de carcinoma embrionario como un factor a la hora de decidir la adxuvancia, la realidad es que en los trabajos sí lo que está demostrado es la invasión vasculolinfática que la realidad que en el no seminoma la invasión vasculolinfática tiene un 50% de tasa de recurrencia, por eso yo creo que quizás no seminoma y seminoma son dos enfoques distintos, la realidad que con un 50% de recurrencia y yo con un ciclo de BEP puedo reducir eso entre un 1 y un 5% a un paciente que tiene un 50% de posibilidades de en un par de años tener que hacer 3 o 4 ciclos de BEP, la verdad que en ese paciente yo no dudaría en hacer la adxuvancia. Respecto a lo que hablábamos en seminoma me parece que es otro enfoque y respondiendo puntualmente la pregunta del colega no influye el porcentaje de coreocarsinoma al momento de tomar la decisión. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas agradezco mucho tu participación Gonzalo, fuiste clarísimo y seguimos con la siguiente charla. Muchas gracias Hernán y a los organizadores por la invitación. Bueno, muy clara la charla del doctor. Ahora vamos a continuar con Patricio Álvarez. Patricio es el jefe de la paroscopía del hospital de clínicas de cirugía laparoscópica, es miembro del equipo de oncología, o sea que la mayoría de las cirugías laparoscópicas es de oncología y es un joven urólogo con un presente impresionante y con muchísima experiencia en este tema de las masas residuales. Así que Patricio te vamos a escuchar con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero quisiera agradecer a la Asociación Argentina de Oncología Clínica y a la Asociación Argentina de Neurología por invitarme nuevamente a participar con una charla en este curso. Ya había participado en el cáncer de testigo cuando charla, así que es un placer volver a estar. Especialmente al doctor Hernán Coutuli que fue quien hizo extensiva esta invitación. Yo les voy a hablar del estadio 2 en cáncer de testículo. Bueno, a modo introductorio el TNM de testículo es único, debe ser el único de la anatomía en el cual además de tener en cuenta el T, el N y el M tienen en cuenta los marcadores serológicos que no solo van a marcar pronósticos sino en muchos casos van a decidir conducta terapéutica y en base a este TNM el American Joint Committee Cancer divide al tumor de testículo en diferentes estadios. En esta tabla simplificada vemos básicamente y hablamos básicamente de tres estadios que son el estadio 1 en el cual la enfermedad está limitada al testículo, el estadio 2 en el cual hay diseminación a ganglios linfáticos regionales o retroperitoneales y el estadio 3 en el cual hay diseminación ganglional extra-regional o metástasis para intimar el motivo de esta charla va a ser básicamente este grupo del estadio 2 en el cual como dijimos hay diseminación a ganglios linfáticos regionales en el cual a su vez podemos definirlo o subdividirlo en 2A en el cual hay micrometástasis ganglios menores a 2 centímetros 2B en el cual hay masa retroperitoneal masa ganglional de 2 a 5 centímetros y el 2C en el cual hay masa mayor a 5 centímetros bueno como ustedes saben el tratamiento del cáncer del testículo varía según se trate de seminoma o de no seminoma y en este caso en el estadio 2 el estadio 2A está superpuesto en esta tabla lo ven que está un poquito en amarillo y está un poquito en gris porque el estadio clínico 2 a veces puede encontrarse en forma subclínica en un estadio clínico 1 es decir el estadio clínico 1 tiene un pequeño porcentaje de pacientes que pueden presentar un estadio patológico 2 por eso lo puse así en este color ambivo después tenemos el 2A que ya se define porque haya imágenes con ganglios menores a 2 centímetros y el estadio 2B y el estadio 2C este es el grupo de pacientes del cual vamos a hablar en nuestro aspecto a los seminomas y no sin ningún afán de espoilear pero para que más o menos nos organicemos la charla esto van a ser los grupos de los pacientes del cual vamos a hablar y los temas que vamos a tocar que dicen las guías terapéuticas de este grupo de pacientes a mi me gustan las guías del NG100 son muy completas son muy detalladas y en este caso un canso de testículo que merece ser bastante detallista porque es muy heterogéneo vienen muy bien con respecto al seminoma en el estadio clínico 2 ellos recomiendan que se pueda hacer radioterapia 30 Grey o una quimioterapia primaria B por 3 o B por 4 en el estadio clínico 2B prefieren quimioterapia como primera opción 3 ciclo de B o 4D o una radioterapia si existen masas menores a 63 centímetros recuerden el estadio 2B era masa de 2 a 5 pero si esta masa tiene hasta 3 centímetros podría ser un candidato a radioterapia pero 36 YB y en el estadio clínico 2B que es lo mismo que si fuera el estadio 3 metastásico en el de bajo riesgo hacer una simioterapia primaria con B3 ciclos o B4 ciclos o en los de riesgo intermedio recuerden que no hay de mal pronóstico en seminoma seminoma es solo de buen pronóstico pronóstico intermedio entonces en los de riesgo intermedio hacer una quimioterapia primaria con B4 ciclo o B4 ciclo las guías europeas que también muchas veces son un faro de consulta ellos comparten los mismos criterios que vimos recién pero prefieren claramente la quimioterapia por sobre la radioterapia las guías del NC100 en algún momento lo dan como una u otra opción en algunos pacientes pero ellos acá descaminen claro que la quimioterapia debería ser la primera opción y la radioterapia alternativa volviendo a las del NC100 en el cual vemos que las opciones actuales son radioterapia o quimioterapia estas opciones están en discusión podrían llegar a cambiar y limitándonos al grupo 2A y 2B es un grupo de pacientes en el cual podría dejar de hacerse radioterapia y quimioterapia si ciertos estudios que se están realizando logran demostrar que podría ser útil la linfadenectomía retroperitoneal es un nuevo concepto en masas menores de 3 centímetros la linfadenectomía retroperitoneal con preservación nerviosa podía ser una buena opción terapéutica con niveles de curación similares o superiores a la radioterapia a la quimioterapia pero con menos morbilidad hay dos trias un europeo y un americano que hablan de esto ya igual el paradigma convencional si bien era radioterapia o quimioterapia tradicionalmente los seminomas eran en este estadio en 2A o B eran tratados con radioterapia lo que podía resultar en una tasa de mayor toxicidad asociada al tratamiento y en el caso de la radioterapia de desarrollo de tumores secundarios a partir de eso surgió primero la indicación de la quimioterapia pero durante las diferentes épocas se desarrollaron diferentes estudios como estos 4 que vemos en el cual se veía la posibilidad de la infadenectomía retroperitoneal como una variable si bien no estaban correctamente diseñados y eso es lo que hace que no prosperaron arrojaban algunos resultados promisorios como índices de recudencia del 0% en los estadios 2A pero bueno eran N bajos no siempre bien decididos según el estadio entonces no no avanzaron más allá de eso pero sí motivaron a que se hicieran estudios randomizados prospectivos bien diseñados y así surgieron los dos trials de los cuales les hablo que son el prime test y el sem tanto el prime test como el sem son ensayos clínicos prospectivos randomizados que evalúan la eficacia de la infadenectomía retroperitoneal en estos seminomas metastásicos de bajo grado el sem es un estudio norteamericano es un estudio fase 2 es multistitucional y evalúa la infadenectomía retroperitoneal primaria en seminomas testiculares con metástasis ganglioner de hasta 3 centímetros el prime test es un estudio alemán que a diferencia del sem que incluía ganglios de hasta 3 centímetros el prime test incluye ganglios de hasta 5 centímetros permite además el prime test a diferencia del sem reclutar pacientes que hayan hecho una terapia inicial con carboplatino y que hayan recurrido el end point primario del sem es la supervivencia libre de progresión a los dos años en el caso del prime test es a los 3 años y como criterios secundarios ambos toman la supervivencia global las tasas de complicaciones las tasas de ejaculación retrograda y la calidad de vida el sem comenzó en agosto del 2015 terminó en marzo del 2019 el prime test comenzó su reclutamiento en junio del 2016 y terminó en junio del 2021 hay resultados preliminares que son bastante promisorios pero faltaría ver estas publicaciones para tomar una conducta definitiva y ver si en verdad la infadenectomía retropeditoria en este grupo de pacientes en seminomas con ganglios metastásicos menores a 3 centímetros es más útil que la radioterapia y la quimioterapia pero que les quede el concepto de que es un nuevo un nuevo concepto de la redundancia de indicación para este grupo de pacientes bueno con respecto a estos pacientes a los cuales le hicimos quimioterapia los pacientes los seminomas que fueron tratados inicialmente con quimioterapia tenemos tres posibilidades uno que no queden masas residuales o que hay masas menores a 3 centímetros con normalización de los marcadores séricos dos que queden masas de más de 3 centímetros a pesar de que los marcadores están normales y tres que haya una progresión de la enfermedad ya sea por aumento de la masa o por aumento del valor de los marcadores en el caso de que no haya masa o que haya una masa menor a 3 centímetros con marcadores normales la vigilancia es la mejor opción que se le puede ofrecer a estos pacientes en el caso de que haya una masa de más de 3 centímetros con marcadores negativos las posibilidades son la vigilancia o considerar el PET el PET scan en este paciente a no menos de 6 semanas posterior a la quimioterapia nos puede arrojar resultado negativo y en ese caso va a ser un candidato a vigilancia puede arrojar un resultado indeterminado por lo cual habría que repetir el PET a las 6 u 8 semanas y si es positivo tendría irrigación de resecar esas masas residuales o cuanto menos biopsiarla si la biopsia es positiva para seminoma se debe hacer la resección completa de esto y a que forma subante dos ciclos de quimioterapia si la resección es incompleta o hay progresión de la enfermedad va a haber que hacer una segunda línea de quimioterapia en pacientes que tienen progresión de la enfermedad ya sea por marcadores elevados o aumento de las masas va a haber que hacer una segunda línea de terapia bueno lo mismo que vimos al principio para seminomas nos presentan no seminomas el estadio 2B y 2C bien nítido el 2A a veces es subclínico y si bien el estadio 1 se presenta como ausencia de metástasis en retropelitoneo a veces puede haber micrometástasis que pasan desapercibidos y por eso lo pongo así en color compartido con el estadio 1 pero el estadio 2A sería en masa de 2 centímetros y este es el grupo de pacientes que vamos a hablar como hicimos antes con seminoma ahora con no seminoma también no es el afán de spoilear lo que vamos a hablar pero para que tengan idea del grupo de pacientes del cual vamos a hablar que dice en las guías del NCCM en los estadios 2A y 2B los subdividen marcadores negativos y positivos en un paciente estadio 2A con marcadores negativos dan como opción la linfadenectomía retropelitoneal con preservación de nervios o una quimioterapia primaria con 3 ciclos de B o 4 ciclos de B si existiera elevación de los marcadores en este estadio 2A sería directamente candidato a quimioterapia y no a linfadenectomía en el estadio 2B con marcadores negativos si hay metástasis canglionares ya sean multifocales o no ese paciente puede ser candidato a quimioterapia o a linfadenectomía retropelitoneal si las metástasis son multipocales sintomáticas entonces en ese caso ese paciente va a ser directamente candidato a quimioterapia si en el estadio 2B hay marcadores elevados ese paciente es directamente candidato a quimioterapia las guías europeas más o menos hablan de lo mismo pero ellos en el estadio 2A con marcadores negativos a menudo recomiendan que se haga la linfadenectomía retropelitoneal y controlar a ese paciente después de 6 semanas y valorar si hay progresión de la enfermedad o no para decidir si se le hace quimioterapia con marcadores positivos van directamente a la quimioterapia similar a lo que vimos en la guía del NC100 con respecto al manejo post quirúrgico es decir pacientes en los cuales se optó por linfadenectomía 2A y 2B tratados con linfadenectomía retropelitoneal con preservación de nervios si no hay ganglios en la anatomía patológica este paciente va a ser candidato a vigilancia si hay ganglios menores a 2 centímetros se le puede ofrecer vigilancia que es lo que se prefiere o quimioterapia si hay ganglios de entre 2 y 5 centímetros acá se prefiere la quimioterapia o como opción la vigilancia y si hay ganglios de más de 5 centímetros sin duda que directamente candidato a quimioterapia con respecto a los pacientes que optaron por quimioterapia en el manejo post quimioterapia los pacientes 2A y 2B de tumores de células germinales no seminomatosos que hicieron quimioterapia se los controló con tomografía de abdomen y pelvis y con marcadores es importante recalcar que si hay marcadores negativos y hay ausencia de masa o masa menor a 1 centímetros en ese grupo de pacientes y en el otro grupo ausencia de marcadores y masas mayores a 1 centímetro en pacientes con marcadores negativos pero con ausencia de masas residuales o masas residuales menores a 1 centímetro ese paciente se le podría hacer vigilancia que es lo que se prefiere o infadenectomía retroperitoneal en caso seleccionado entonces los pacientes que tienen marcadores negativos pero que tienen masa residual mayor a 1 centímetro cuando hacemos la infadenectomía a su vez podemos tener resultados de anatomía patológica si la infadenectomía arroja teratoma o necrosis ese paciente candidato a vigilancia se informa carcinoma empionario tumor de saco viterino cariocarcinoma o alimentos seminomatosos ese paciente va a ser candidato a quimioterapia con respecto a los pacientes que tienen marcadores negativos pero que tienen masas residuales masores a 1 centímetro en la tomografía esos pacientes son candidatos a linfadenectomía retroperitoneal y el resultado hay que considerarlo como dijimos recién según venga teratoma u otro tipo de tejido puede ser candidato a vigilancia o a quimioterapia con respecto con respecto al paciente que se le hizo quimioterapia pero en los cuales hay masa positiva y marcadores negativos o masa positiva y marcadores positivos que masa positiva me refiero a persistencia de ganglios en retroperitoneo a pesar de la quimioterapia ese paciente que tiene ganglios en retroperitoneo masa positiva como lo llamo y marcadores negativos es un candidato a rescate de masa retroperitoneal a un rescate de masa post-quimioterapia a la resección quirúrgica de esa masa post-quimioterapia que como vimos nos puede informar de la tomonecrosis si a ese paciente se lo va a visitar o si viene algún otro componente de tumor testicular a ese paciente se le va a tener que hacer dos ciclos de quimioterapia si tenemos al paciente independientemente de la masa en retroperitoneo con persistencia de marcadores elevados va a variar si hay elevación de los marcadores de alfafeto y o de la subbeta si hay elevación pero está estable el alfafeto y o la subbeta o si están medianamente y normalizándose el alfafeto y la subbeta al paciente que está con marcadores positivos en crecimiento es un candidato en una segunda línea de terapia al paciente que están elevándose pero estable el alfafeto había que dar por terminada la vigilancia y tomar alguna conducta un poquito más activa y en el paciente que está normalizándose los marcadores podrían hacersele dos ciclos de quimioterapia bueno a modo de resumen en este cuadro que parece un poco complicado está todo el tratamiento no solamente los estadios 2A 2B y 2C pero para que vean dónde se engloba el grupo de pacientes del cual hablamos el estadio 2A el 2B le vamos a hacer quimioterapia o radioterapia y tengan en cuenta los estudios los trials que están prontos a publicarse el SEM y el Prime Test podrían agregar a la linfadenectomía como una opción el estadio 12 es tratado como un estadio 3 también un estadio metastásico se le hace quimioterapia con respecto a los no seminomas quimioterapia o linfadenectomía retropitoneal generalmente lo mejor es en pacientes con estadio 2A con marcadores negativos no se olviden que si hay teratoma en el primario es indicación de linfadenectomía retropitoneal porque el teratoma no es quimiosensible y con respecto al control post quimioterapia sí o sí para 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 que les quede claro el concepto si el paciente tiene marcadores negativos y tomografía normal es un paciente candidato a control si los marcadores si están positivos independientemente de que en la tomografía haya o no más en retropitoneo es candidato a una segunda línea de quimioterapia y los pacientes que más nos interesan a los urolólogos porque son los candidatos a cirugía a rescate de masa retropitoneal son los pacientes con marcadores negativos y con persistencia de la masa en retropitoneal esa masa la mayoría de las veces tiene componente teratomatoso no es potencialmente metastásica pero sí puede tener potencial transformación en sarcomatoso y lo que más preocupa es que su presidiente expansivo comprime órganos periféricos dos palabras de la linfadenectomía modificada la linfadenectomía la plantilla o el template que tenemos que hacer del lado derecho incluye a los anglios precabos paracabos retrocabos e intercabos órticos así como la región lateral de la ilíaca primitiva el template izquierdo va a incluir a los anglios preaórticos retroaórticos y paraórticos y también obviamente a la ilíaca primitiva el ureter en cada caso representa el límite lateral y la vena renal representa el límite cefálico es modificada antes era más ampliada la idea es preservar los filetes nerviosos que van a generar la eyaculación la linfadenectomía si se dañan estos filetes genera aneyaculación como secuela es lo que uno busca evitar del lado izquierdo reparamos el ureter vemos la aorta y su infurcación iríaca y las flechitas amarillas que señalan el tejido que tenemos que resecar se pela bien la aorta se la diseca bien hasta que se vea el psoas vemos como tenemos ureter reparado aorta individualizada psoas al fondo y vamos disecando hasta la vena renal que va a ser nuestro límite cefálico del lado derecho lo mismo pelamos la cava separamos bien el ureter separamos todo el complejo y lo liberamos hasta la vena renal de ese lado y también liberamos el espacio intercabo a órbito un concepto la linfadenectomía retroperitoneal post-quimioterapia que así se llama en la literatura inglesa en español dicen la masa retroperitoneal post-quimioterapia y nosotros le decimos rescate de masa retroperitoneal es un término cuestionado yo cada vez que hablo de rescate de masa retroperitoneal me dicen no, ahora hay que decir linfadenectomía yo no estoy tan de acuerdo no me parece mal el término rescate de masa y hay un trabajo de grupos colaboradores que me dan la razón porque muchas veces hay tejido tumoral fuera de los límites de una linfadenectomía retroperitoneal entonces a veces la otra pregunta que me hacen es si cuando rescatamos la masa hacemos linfadenectomía y en realidad muchas veces la masa es tan grande que al sacar la masa ya se hizo la linfadenectomía no es lo mismo una linfadenectomía primaria estadificadora que una silpía de rescate fíjense este caso como se ve la masa el riñón la cava la aorta y a medida que lo vamos disecando como queda pelado que linfadenectomía le vamos a hacer a este paciente si ya al sacar la masa le dejamos todo disecado a los vasos fíjense las masas lo que son muchas veces van al hirio hepático retrocabo es muy difícil decir que uno hace una linfadenectomía es literalmente un rescate de masa por más que el término que uno debería usar correctamente hoy para encajar con los parámetros académicos es linfadenectomía retroquitonial post quimioterapia pero es tan así y muchas veces hemos sacado masas de hirio hepático de pedículo esplénico esta masa es literalmente sacar la masa no es la preocupación hacer una linfadenectomía masas retrocabo y muchas veces son cirugías mutilantes porque involucran resecar algún órgano de estretomía reemplazo de cava reemplazo de aorta fíjense lo voluminoso de las masas bueno muchas gracias estoy dispuesto a las preguntas que quieran hacerme y acá tienen un mail para cualquier duda bueno patricio muy buena muy clara tu charla que futuro crees que va a tener la linfadenectomía la vuelta la linfadenectomía ahora en el estadio 1-2-A en cáncer testículo sobre todo en semioma honestamente no depende del medio en el que se esté yo creo que es para centros especializados porque estos trials también recomiendan que este tipo de cirugía no carecen de complicaciones en la medida que se hagan en centros de alto volumen yo no creo que haya tantos centros de alto volumen en nuestro país que puedan hacer las linfadenectomías con un bajo nivel de complicaciones no sé si usted está de acuerdo sí creo que son cirugías para gente que esté altamente entrenada no me cabe duda es más si se hace de forma laparoscópica bueno clarísimo el tema muy bien expresado así que te agradezco y vamos a seguir con la charla del próximo ponente gracias a ustedes ahora vamos a presentar al doctor Juan Hernández Morán que es un colega clínico es director del del instituto de oncología Ángel Rofo un lugar donde pasé mi infancia porque mi padre también era director y los sábados lo pasábamos ahí jugábamos a la rayuela con los pacientes de Pradiar y es también del staff del staff de oncología del CEU te escuchamos Hernández sí primero vamos a ver primera línea con con Javier Daverio y después va a venir el doctor Hernández Morán el doctor Javier Daverio es oncólogo clínico del hospital USAID en Mar del Plata se dedica a las malignidades urológicas y también es miembro del instituto de investigaciones clínicas en Mar del Plata donde participa como investigador en ensayos clínicos buenas tardes mi nombre es Javier Daverio soy oncólogo clínico en la ciudad de Mar del Plata trabajo en el en el hospital USAID donde hago tumores urológicos y la la idea de esta charla es hablar un poco sobre tumores terminales en primera línea en pacientes avanzados quiero agradecer a los coordinadores por la por la invitación a hablar de este tema tan interesante esta foto es de Lawrence Einhorn se publicó en el número 133 de los Un Amigos un podcast con unas entrevistas a él donde hay algunas anécdotas y está estudiando tumores germinales desde la década del 70 y es responsable de salvar muchas muchas vidas de pacientes con esta patología esta línea de tiempo muy básica nos relata que en el 75 aparecen los primeros esquemas de quimioterapia con prolongación de sobrevida con cura de pacientes con tumores germinales en el 80 aparece el PBB que reduce la duración de la quimioterapia de 2 años a 12 semanas y en el 87 en realidad dice 88 pero no está bien en el 87 aparece el trabajo de New England que compara BEP con PBB y BEP se convierte en el nuevo estándar de salud que se mantiene para tumores germinales luego aparecen los esquemas de segunda línea altas dosis y esquemas de rescate y en los últimos años lo que más ha ocurrido es que se intenta poner énfasis en la calidad de vida de los sobrevivientes este primer trabajo es el que mencioné del 87 que compara PBB con BEP este segundo trabajo es de New England de 1997 que es el que hace EP cuatro ciclos en los pacientes de buen riesgo que es un poco de escalar un poco el tratamiento por las excelentes sobrevivir que se logran estos pacientes y este trabajo es hacer BEP 3 vs 4 en los pacientes de buen riesgo se publicó en el 98 es decir todos trabajos bastante viejos que nos han marcado los estándares que utilizamos actualmente ya en un paciente cuando tiene un paciente lo que se utiliza para estadificar que ya seguramente se ha mencionado un laboratorio completo con marcadores tomografía de torres abdomen y pelvis y residencia cerebral a todos no mandatorio en los pacientes que tienen síntomas neurológicos y como alternativa en los pacientes que tienen más de 5000 de beta que tienen metástasis pulmonares masivas o metástasis triglicerales no pulmonares considerar la residencia cerebral con eso estadificamos a los pacientes este es la octava edición de 2017 para estadificación del TNM sigue siendo estadio 1 limitado testículo estadio 2 retroperitoneo y estadio 3 metástasis viscerales no hay grandes cambios respecto de esto y esto es la clasificación del consorcio por riesgo de buen riesgo reintermedio y riesgo pobre se utilizan para esto los marcadores bioquímicos si el tumor es primario mediastinal o no y si tiene metástasis viscerales extrapulmonares con esto clasificamos por riesgo seminoma no tiene riesgo pobre de esto algo se ha escrito ahora en 2021 en mayo se ha publicado una actualización del consorcio respecto de seminomas y se ha encontrado que como factor adicional pronóstico a los ya mencionados la LDH en seminoma de buen riesgo cuando es por encima de 2,5 veces el valor normal si uno ve las curvas de PFS la roja que es la intermedia es cuando la LDH está aumentada y es bastante diferente la curva a cuando la LDH es normal en overall survival no hay gran diferencia esto hay que remarcar que es un factor que evidentemente es un factor pronóstico a considerar no es predictivo en el trabajo dice al final que muchos expertos ya lo utilizan este factor para tratar de forma más intensiva a los pacientes con seminoma y LDH de buen riesgo con LDH elevada es decir calculo que en vez de hacerle 3B para hacerle 4 no me parece que todavía haya evidencia suficiente esto se publicó en realidad en 2019 fue presentado en LASCO-GU 2020 y lo que marca un poco es que donde ha habido una evolución real si uno ve los números es en los pacientes con pobre riesgo los pacientes con pobre riesgo en la sobrevida hay un 48% que vivían a 5 años hoy es un 67% es decir un 20% de pacientes más esto lo uso como preludio para una serie de trabajos que voy a mencionar ahora que se han estudiado para intentar mejorar la sobrevida en pacientes con riesgo pobre así el estándar de salud en pacientes con seminoma en pacientes con buen riesgo es BEP por 3 o EP por 4 y en pacientes con riesgo intermedio es BEP por 4 o BIP por 4 aunque en realidad el BIP no está estudiando seminoma se homóloga de no seminoma en los pacientes con no seminoma riesgo buen riesgo EP por 4 o BEP por 3 pacientes de riesgo intermedio BEP por 4 o BIP por 4 y pacientes con pobre riesgo lo mismo BEP por 4 o BIP por 4 creo que claramente todos nos sentimos más cómodos con BEP que con BIP pero para pacientes que no tienen contraindicación a bleomicina y uno quiere hacer 3 drogas está la opción de hacer el BIP que la diferencia es que utiliza ifofamida en lugar de bleomicina bueno es el trabajo justamente en pacientes con riesgo intermedio que compara BEP y BIP con curvas muy similares mejor perfil de oxidad para BEP y además creo que más acostumbre al uso por lo cual se mantiene es un trabajo que es de 1998 es un trabajo viejo estos ya son trabajos que lo que intentan hacer es darle más intensidad a los pacientes con riesgo intermedio pobre este trabajo es de 2008 es un trabajo francés que compara hacer BEP por 4 ciclos versus 5 o 6 ciclos de un esquema de cisplatino ciclofamida doxorubicina alternado con bleomicina bimblastina obviamente mucho mejor la tolerancia del BEP si uno ve las curvas en las curvas de la fila de arriba de sobrevida libre de enfermedad y las curvas de abajo de sobrevida global el color azul es para el BEP es decir BEP le fue mejor que a este esquema en todos los grupos y esta idea se quedó en el olvido este trabajo es de 2008 este de 2018 lo presentó Feldman en el ASCO es es un trabajo fase 2 de 86 pacientes que se hace TIP versus BEP 1 a 1 no hubo diferencias en sobrevida libre de progresión al año no hubo diferencias en respuestas completas en tasas de respuestas no hubo ninguna diferencia lo que marcó Feldman es que la mutación de P53 es de mal pronóstico lamentablemente aún no es un target terapéutico pero es un un elemento más que nos permite conocer mejor la enfermedad en este trabajo es de 2007 en trabajo de Mozart Bussle participa Aynchon Craig Nichols varios conocidos es de 2007 219 pacientes con riesgo pobre se hace a un grupo de pacientes BEP por 4 y a los otros se le hace BEP por 2 y luego se hace quimioterapia de altas dosis dos ciclos con el esquema de indiana de carro platino de toposido y ciclo de famida hay que decir que el 23% de los pacientes que deberían haber hecho altas dosis no la hicieron porque se negaron o porque progresaron un perfil de toxicidad claramente diferente sin diferencias ni en sobrevida ni en tasa de respuesta pero lo que surgió una idea de este trabajo es en la cohorte si no hay las curvas ahí de PFS muy parecidas la cohorte de declinación de marcadores a los pacientes que recibieron 2B se estudiaron en 166 y demostraron que hay un 58% con un descenso favorable y un 42% un 58% favorable perdón y un 42% no favorable o no satisfactorio en los pacientes que tuvieron una declaración favorable de marcadores el BEP mejoró la sobrevida respecto a la alta dosis pero en los pacientes que que tuvieron un descenso no favorable si uno ve las curvas uno ve que los colores se invierten en las curvas de arriba se habla de la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida global donde BEP en los declaradores satisfactorios fue mejor pero en los que no fueron satisfactorios si se ve una diferencia marcada donde la hay una una ventaja para la quimioterapia de altas dosis en números absolutos si uno ve los a dos años los declinadores desfavorables tuvieron con BEP 55% sobrevida versus 78% es decir un 23% más de pacientes vivos a dos años por lo cual abre una puerta en el mismo trabajo dice que los datos no son robustos como para cambiar la práctica que no se balancearon los factores pronósticos pero bueno abre la puerta esta puerta fue tomada por FISASI que en 2014 publica en Lancet el trabajo G-TUB 13 el G-TUB 13 son 260 pacientes es un trabajo donde se hace un ciclo de BEP al día 18 21 se hacen marcadores y con una fórmula logarítmica ellos determinan si el descenso de marcadores fue favorable o desfavorable solo el 20% fueron descensos favorables los que tuvieron descenso favorable un PFS a los 3 años un 70% los que tuvieron un descenso desfavorable se randomizan uno a uno o a completar los 4 BEP o hacer un esquema de dosis densa el esquema de dosis densa es con Paclitaxel BEP Oxaliplatino y después de hacer dos ciclos más de Cisplatino y Fosfamida y Bleomicina este trabajo no tuvo diferencias significativas en sobrevida en PFS aumentó de 58 de 59 a 48% a 3 años un hazard ratio de 0.66 en la recepción de masas residuales que se hicieron en un 70% de los pacientes un 10% más de respuestas completas patológicas con este esquema de dosis densa tampoco es un trabajo que haya modificado la práctica creo que abre una ventana para en un paciente que uno tiene dudas y tiene un descenso de marcadores que uno considera insuficiente o desfavorable utilizar algún esquema más intenso pero no hay hasta el momento estándar de salud es decir el tratamiento estándar en primera línea de tumores germinales no se ha modificado significativamente desde el 87 que aparece el BEP se ha reducido de 4 a 3 BEP según el riesgo ha aparecido los 4 EP apareció el BEP como un equivalente pero básicamente no se ha modificado en forma significativa ahí tenemos la moneda argentina todo lo que pasó desde el 87 hasta el 2021 BEP sigue como estándar en primera línea este es un esquema de seguimiento de las guías americanas de pacientes que ya han sido tratados con quimioterapia en estadios 2 o 3 yo creo que en esto lo que quiero hacer hincapié es que en los primeros dos años son la mayoría de las recaídas y que suelen ser recaídas sintomáticas después de los dos años las recaídas son tardías son raras y son de mal pronóstico hacer hincapié en el seguimiento en los primeros dos años y no excedernos con las imágenes esto ya es de 2021 del ASCO un poco más moderno es un registro de noruego que incluye 30 años de pacientes de 5.700 pacientes que en el seguimiento hay un 12% de muertes no asociadas al cáncer testículo esto excede en un 23% a la población general y este riesgo incrementado se da luego de la quimio y luego de la radioterapia las causas más importantes de muerte no asociada no cáncer testículo es segundos primarios exceso de suicidio y tasa de suicidios extrañamente no habría un aumento de mortalidad cardiovascular según esta revisión y el riesgo aumentado de muerte aparece fundamentalmente a partir de los 10 años y con 4 o más ciclos de quimioterapia que se pueden ver son un poco difíciles pero por el tamaño pero en la parte azul que es la línea de más abajo es la cirugía sola que no hay un aumento de mortalidad respecto a la población general y la curva naranja que es la de más arriba que cada vez a partir de los 10 años se va abriendo más es pacientes que han recibido radioterapia y poliquimioterapia vale decir que el cáncer testículo es una enfermedad que nos permite la cura de los pacientes y uno está preocupado por lo que va a ocurrir a largo plazo pero no hay que perder de la mente también que hay que hacer el mejor tratamiento posible lo que dicen en este trabajo que presentaron en ASCO es evitar cuando sea posible la radioterapia evitar hacer 4 ciclos de quimioterapia cuando sea posible evitar demasiadas imágenes en el seguimiento adaptar el riesgo el BEP adaptarlo al riesgo y que luego de los rescates retroperitoneales que deben ser en centros especializados evitar estos dos ciclos de quimioterapia adjuvante que también están recomendadas en las guías de hacer BEP TIP BIP dos ciclos posteriores a la resección de masas con tumor residual estos sugieren no hacerlo algunas consideraciones prácticas para el consultorio siempre tener en cuenta la conservación de esperma considerando que la mayoría son pacientes jóvenes que algunos tienen la paridad no cumplida que si el cuerpo clínico lo amerita con marcadores elevados se puede empezar a hacer quimioterapia sin requerimiento de la orquiectomía o de una biopsia que hay que considerar la posibilidad de hacer quimioterapia en pacientes con neutropenia para mantener el intervalo de dosis muy importante bueno lo del follow up ya lo mencioné hacerlo intenso en los primeros dos años según las guías no excederse de eso quería mencionar unas palabras del ARNE 371 hace uno o dos meses hizo una revisión que había 19 trabajos publicados creo que el futuro en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes con cáncer de testículo viene por este lado y ojalá tengamos acceso a él de los artículos leídos quiero recomendar el tercero que es de una de un Asian Journal of Urology se publicó en agosto de 2021 hizo un review muy práctico muy fácil de leer la que más publica esto es Luciana Appi que trabaja con Craig Nichols y vienen hablando de esto hace unos años algunos conceptos de ARNE mensajero 371 es un segmento de ARNE no codificante que se expresa en testículo normal y que se expresa con mayores niveles en los tumores germinales tanto seminoma como no seminoma y se expresa a nivel tisular y un relato de sangre periférica con lo cual es con exámenes de sangre esta prueba no está aumentado este ARN en el teratoma lo cual es una limitación tiene una sensibilidad aproximada del 90% dependiendo del escenario y una especificidad del 94% y los marcadores bioquímicos clásicos tienen una sensibilidad del 50% es decir casi el doble y bueno estas son algunas potenciales utilidades del ARN 371 cuando hay más testiculares equivocas para definir en un paciente de alto riesgo si se le va a hacer adjuvancia o se le va a hacer vigilancia para los falsos estadios 2 en la presentación esto en realidad lamentablemente en mi medio no se opera en los estadios 2A pero los que lo operan hay un 30% de falsos positivos con lo cual con el dosaje de ARN 371 se puede evitar esta cirugía para ver la cantidad de la dosis de la quimioterapia a administrar hacer escalamiento o descenso para esto es muy importante para definir en las masas residuales la posibilidad de hacer cirugía o no diferencia necrosis o teratoma de tumor viable acá es cuando al teratoma no elevar el ARN 371 bueno es una limitación pero por lo menos nos permite diferenciar si hay tejido viable o no y por último para reducir la intensidad de las tomografías que como se ha visto para reducir la mortalidad a largo plazo bueno desde ya muchísimas gracias otra vez a los organizadores y un saludo para todos Javier excelente la presentación la verdad que impecable conceptos clarísimos tanto muy muy nuevos pero también muy prácticos para el día a día en la práctica con estos pacientes que realmente no son tan frecuentes para un oncólogo que ve todo tipo de malignidades te quería hacer una pregunta respecto de la utilización de B en pacientes con tumores metastásicos obviamente si vos haces alguna salvedad más allá que es el gol estándar como vos bien dijiste desde 1987 si tenés algunas limitaciones para usar bleomicina como primera línea si Hernán gracias la bleomicina fundamentalmente cuando hay trastornos pulmonares se hace una espirometría o una difusión una DBSO2 y cuando hay mayores de 50 años en Indiana no la usan la bleomicina y supuestamente si hay trastornos renales la bleomicina tiene metabolismo renal y ponen un esquema alternativo como opción entre los esquemas alternativos si uno quiere hacer por supuesto estamos hablando de un riesgo pobre o riesgo intermedio si no se le hace 4EP si uno quiere hacer una alternativa tenés el esquema BIP que está comparado con BEP y es un equivalente y por Feldman que es un fase 2 pero hacer esquema TIP eventualmente en primera línea creo que si no hay que usar bleomicina iría por BIP o TIP por 4 ciclos excelente bueno muchas gracias por tu participación hay una pregunta más acá preguntan un paciente con 65 años con un antecedente de un seminoma que recibió 4 ciclos de de BEP ahí no se termina de ver la pregunta no sé si ahí se ve de nuevo con una masa o sea que hizo BEP por 4 una masa retroperitoneal residual de 3 centímetros que informa dos adenopatías el PET lo utilizás como como guía para tomar una decisión me imagino que preguntará en seminomas o en no seminomas creo que el caso es un caso de un paciente con un seminoma estadio 2 que hizo BEP por 4 con respuesta parcial y posteriormente un aumento del conglomerado retroperitoneal la pregunta es creo si haría vaciamiento cirugía mira por lo que se viene hablando últimamente más allá de lo que eran las guías americanas lo que se viene hablando en los congresos yo creo que ese paciente iría a una cirugía inicialmente no creo que una biopsia no tomaría una biopsia creo que iría a cirugía eventualmente que hacer un esquema de segunda línea no tengo mucha idea de los plazos en la progresión pero esto sería un buen caso para discutir en un centro de complejidad para discutir primero la posibilidad quirúrgica y en el caso de hacer una segunda línea discutir entre las opciones de intensidad o bueno no me quiero meter en lo que habla Juan ahora pero creo que iría por ese lado creo que si se puede una cirugía sería mi primera opción claro y a considerar obviamente si la masa residual es de menos de 3 centímetros el seguimiento es una buena opción porque la posibilidad de enfermedad activa es baja y también el PET si se utiliza si la masa es de 3 centímetros más que nada como seguimiento y la verdad que si el PET es positivo hacer una biopsia no no necesariamente se tiene que hacer para tomar la conducta pero pero no está mal hacerla digamos si el PET es positivo y en el seguimiento sigue captando la masa residual previo a realizar un tratamiento de segunda línea no estaría mal hacer una biopsia considerando que es muy difícil determinar la viabilidad de un seminoma porque puede no elevar los marcadores sí de acuerdo creo que en el caso de ese ya estaba en progresión por lo que entendí por ahí entendí mal pero en el caso de ese ya estaba en progresión con aumento de los conglomerados pero de acuerdo lo que dijiste totalmente de acuerdo y acá hay una segunda pregunta que habla de un paciente con un tumor germinal de 8 centímetros extra gonadal aparentemente primario mediastinal que tras 4 ciclos de BEP presenta una respuesta parcial cuál es la conducta posterior ¿no? si se puede iría a la a ver para porque me parece que continúa sí tipo 3 con toxicidad persistencia de la masa de 3.5 centímetros o sea le hacen una segunda línea con persistencia de la enfermedad y con una masa residual de 3.5 centímetros no tenemos evidencia de los marcadores en el caso de los marcadores sean negativos o estén estables iría a por una cirugía si los marcadores están en ascenso bueno ya es un candidato a altas dosis pero es un paciente lamentablemente de muy mal pronóstico ya de por sí el el paciente con primario medestinal es de riesgo pobre así que creo que depende de los marcadores marcadores normales iría a cirugía claro exacto bueno y el resto de bueno está totalmente de acuerdo y creo que quedó clara la pregunta y vamos a profundizar justamente ese tema en la siguiente charla con el doctor Hernández Morán si no hay más preguntas continuamos muchas gracias por la participación bueno muy buena la charla también ahora sí antes de adelante voy a presentar al doctor Juan Hernández Morán que nos va a hablar de segunda línea y subsecuentes el doctor es el director es oncólogo clínico es el director del instituto de oncología Ángel H. Roffo donde se desempeñó mucho tiempo mi padre con los comienzos de todo este tratamiento y es oncólogo del centro de diagnóstico urológico adelante doc soy el doctor Juan Hernández Morán el director general del instituto Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires y a la vez soy oncólogo clínico en el CDU en el sanatorio del diagnóstico y en el sanatorio Mater Dei el tema que vamos a abordar es segundas y terceras líneas en tumores germinales me parece para el inicio hablar de un par de definiciones que van a ser muy útil al momento de tomar decisiones en los pacientes que tienen tumores germinales que han progresado o han recaído a una primera línea de tratamiento estos conceptos es la enfermedad platino-refractaria que son los pacientes con respuesta inicial a cisplatino y que progresan dentro de las cuatro semanas de la última dosis del esquema de primera línea los platinos absolutamente refractarios que son los pacientes sin respuesta al cisplatino es decir con progresión intra tratamiento de primera línea y por supuesto queda el grupo de los platinos sensibles que son los pacientes que evidenciaron respuesta y que por supuesto no progresaron antes de las cuatro semanas del último ciclo de quimioterapia y lo segundo importante a tomar en cuenta también a la hora de definir la conducta terapéutica oncológica es el índice pronóstico de pacientes a la recaída este índice internacional pronóstico toma en cuenta ciertos ítems en primer lugar el sitio del tumor primario es decir si son gonadales o extra gonadales el momento de en el cual el paciente si tuvo una progresión en meses dentro de del esquema de primera línea y los niveles de marcadores tanto de alfa-fletoproteína como de beta-HSG al momento de la recaída y la presencia de metástasis viscerales no pulmonares específicamente metástasis óseas metástasis en sistema nervioso central y metástasis hepáticas frente a esos parámetros se le asigna un puntaje y luego ese puntaje es corregido por la histología en cuanto si son seminomas versus si son no seminomas o tumores mixtos y una vez que uno toma ese score se establecen cinco categorías de riesgo pacientes con muy bajo riesgo pacientes bajo riesgo riesgo intermedio alto y muy alto riesgo y en la curva lo que vemos es una correlación directa entre las categorías de riesgo antes mencionadas y el tiempo libre a la progresión bueno ahora sí ya involucrándonos en las opciones que hay de tratamiento en pacientes recaídos o priorizados a primera línea tenemos dos opciones la quimioterapia a dosis convencionales o la quimioterapia a altas dosis vamos a empezar por la quimioterapia a dosis convencionales hay que tomar en cuenta que para decidir un tratamiento de segunda línea tenemos que saber qué esquema hizo en primera línea cuáles fueron las toxicidades crónicas derivadas de la primera línea cuál es la función renal del paciente y su performa status el esquema que el trabajo que yo acá estoy mostrando es el TIP porque es el esquema más utilizado a dosis convencionales este es el TIP es el grupo del memorial es un estudio fase 2 en el cual incluyeron incluyeron una cantidad de pacientes considerable para hacer un fase 2 pero eran pacientes muy bien seleccionados ¿por qué? porque eran pacientes que habían demostrado respuesta completa o respuesta parcial con marcadores negativos con una duración de la respuesta mayor a 6 meses es decir eran pacientes platinosensibles y por eso los resultados que obtuvieron en el cual se dio una tasa de respuestas completa del 70% muy alta y con aproximadamente un 60% de pacientes largos sobrevidores y ahí se ve en la curva de la derecha hay otros esquemas de segunda línea de dosis convencionales por ejemplo el VI es timblastina y fofamida y platino ahí se ven dos trabajos el del segundo renglón es el trabajo en el cual eran 135 pacientes también un fase 2 pacientes platinosensibles con tasas de respuesta completa del 50% pero una cosa también importante son los pacientes largos sobrevidores del 24% hay otros esquemas por ejemplo el clásico BIP o el esquema HIP que es con Gepcitabine que es el esquema de FISASI y si uno hace un resumen de estos trabajos en general lo importante es determinar que la tasa de respuesta y los pacientes largos sobrevidores ese porcentaje va a estar determinado por la selección que uno hace de los pacientes cuanto mejor pronósticos son los pacientes por supuesto tienen tasas de respuestas superiores y porcentaje de conservar esa respuesta duradera durante muchos años un porcentaje mayor tenemos que tener en cuenta que todos estos esquemas de segundas líneas son trabajos fase 2 no hay fase 3 comparativo con lo cual por supuesto lo que queda como importante es el sesgo de selección este slice es un slice digamos que lo puse de transición o intermedio entre los esquemas de quimioterapia a dosis convencionales y de quimioterapia a altas dosis porque hicieron un trabajo de inclusión de pacientes en forma retrospectiva tomando en cuenta el índice pronóstico internacional se incluyeron pacientes con dosis convencionales y con altas dosis para ver qué diferencias había en términos de sobrevida y lo que quise marcar acá es que aquellos pacientes con muy bajo riesgo o con riesgo bajo las diferencias en términos de sobrevida a favor de las altas dosis no fue significativa y si lo fue para los pacientes con riesgo intermedio alto o muy alto hay que tener en cuenta que esto es un análisis retrospectivo y que además de los pacientes incluidos no había una uniformidad de esquemas de quimioterapia como para que sean resultados que uno los pudiese tomar como única validación de conducta que uno va a necesitar a la hora de tomar decisiones ya en los esquemas de altas dosis acá vemos en la parte izquierda las diferentes formas de administrar el carboplatino y el teopósido en las altas dosis los diferentes esquemas y en la derecha es la descripción del TAIS que es el esquema por ahí más utilizado en el cual se realizan dos ciclos de paclitaxel y fofamida cada 14 días con factores esa es la etapa en la cual se realiza la ucoféresis y después viene la segunda etapa que son tres ciclos de carboplatino y etopósido altas dosis con factores para en forma posterior poder hacer la infusión de stem cells periféricas este esquema TAIS es el esquema que utilizan en Memorial de hecho hay un trabajo de Feldman de 107 pacientes con factores de riesgo pobre en el cual tuvieron una tasa de respuestas completas significativas del 50% y con una sobrevida de 5 años aproximadamente del 50% hay que tener en cuenta que estos resultados son muy superiores a los resultados que uno hubiese podido obtener con dosis convencionales este primer trabajo que quise incluir es el único trabajo que he randomizado que fue el primero que se hizo en la comparación de dosis convencionales versus altas dosis que es el IT94 es un estudio europeo la rama A eran cuatro ciclos de BIP o de BIP y la rama B eran tres ciclos de BIP o de BIP separados en forma secuencial a un ciclo de altas dosis y como ven tanto la tasa de respuesta como el tiempo libre a la progresión hubo diferencias a favor de las altas dosis no así en términos de sobrevida que es la curva de la izquierda uno piensa que no se logró las diferencias en sobrevida por un bajo reclutamiento porque había un 27% de pacientes de la rama B que no alcanzaron a realizar a completar las altas dosis por un 7% de mortalidad que es alto en el esquema de altas dosis y porque hubo muchos pacientes que no habían llegado a respuestas completas y que incluso tenían marcadores positivos que fueron excluidos del análisis y eso lo que produjo uno tiene que pensar que esos son los pacientes que se deberían beneficiar más con las altas dosis que con las bajas dosis por eso el futuro es cuando se complete el estudio TIGER que es un estudio randomizado fase 3 que compara TIGS versus TIP la verdad que es un estudio que está teniendo un reclutamiento muy lento se espera concluir el reclutamiento para el segundo semestre de 2022 el objetivo del estudio es bueno reclutar 420 pacientes para encontrar una diferencia en sobrevida a favor de las altas dosis de aproximadamente el 29% ese sería el objetivo primario y los objetivos secundarios bueno tasa de respuesta tiempo de la progresión calidad de vida y toxicidades yo creo que hasta tanto ese trabajo no esté y que podría darnos una información muy fidedigna a la hora de decidir un tratamiento esto lo que tenemos es un algoritmo digamos por ahí es un poco arbitrario pero es una forma de simplificar la toma de decisiones en el cual como vemos la enfermedad platino-refractaria uno utilizaría al rescate quimioterapia de altas dosis y en la enfermedad platino-sensible ahí uno debería utilizar el score pronóstico internacional en el cual los pacientes de bajo y muy bajo como vimos que no había diferencias en sobrevida realizar TIP en los pacientes de alto muy alto riesgo utilizar quimioterapia de altas dosis y en el medio nos queda el grupo de riesgo intermedio que uno podría tener las dos opciones o hacer TIP dos ciclos y reevaluar o hacer directamente quimioterapia de altas dosis en cuanto a terceras líneas hay cuatro opciones quimioterapia de altas dosis en los que no la recibieron incluida a los pacientes en ensayos clínicos pacientes que pueden realizar quimioterapia de dosis convencionales con esquemas diferentes a los realizados previamente e incluso pembrolizumab si hubiese inestabilidad microsatelital vamos a empezar por los pacientes que pueden realizar quimioterapia de dosis convencionales como vemos son esquemas de tanto de agente único como en combinación dentro de los esquemas de combinación podían ser de dos drogas o de tres drogas con derivados del platino o no son todos esquemas fase 2 en general de una sola institución por eso ven que el número de pacientes incluidos es bajo es entre 15 y 30 pacientes y lo que quise resaltar más que nada el esquema GEMOX que es el por ahí el más utilizado en nuestra comunidad que son digamos como vemos ahí son pacientes que obtienen respuestas entre 37 y 17% según los trabajos con un 10% de sobrevida a largo plazo en esos pacientes después hay esquemas que no tienen ningún tipo de platino como por ejemplo el gencitabine paclitaxel o esquemas de agente único ahora si pasamos a los pacientes que pudiesen hacer altas dosis en terceras líneas yo lo que quise poner de este trabajo es que este trabajo es un análisis retrospectivo de todos los pacientes que fueron tratados con altas dosis en la universidad de Indiana y lo que me parece interesante es la diferencia que había cuando al primer rescate se hacía altas dosis a favor de hacerlo cuando eran terceras o líneas subsiguientes como vemos en las curvas el hacer un esquema de altas dosis en terceras líneas o subsiguientes hacía que el tiempo de la progresión a dos años caía de 63% a 49% y la sobrevida podía caer del 67% al 60% eso es lo que más allá teniendo en cuenta que era una muestra heterogénea y un análisis retrospectivo lo importante recalcar en esto es cuando uno decide hacer un esquema de altas dosis cuanto más precozmente lo hace uno mejor es para el paciente por términos no solo de sobrevida sino también en términos de toxicidad porque ya el paciente ya recibió varios esquemas tiene toxicidad acumulativa y daño renal crónico antes de las conclusiones quería poner este trabajo para mostrar la importancia de tratar a los pacientes con tumores terminales dentro de centros de alto volumen de pacientes es decir centros de referencia ¿por qué? porque realmente como ven en la curva de la derecha el tratar a pacientes en centros de elite o de alto volumen mejora la sobrevida de esos pacientes tenemos que tener en cuenta que los tumores germinales son uno de los pocos subtipos tumorales que los pacientes se pueden curar como conclusión para terminar es fundamental el tratamiento como dije en el slide anterior de estos pacientes en centros académicos de alto volumen más que nada por el compromiso en la sobrevida en lugares donde ven pocos pacientes y los pacientes con falla primera línea son potencialmente curables por eso la importancia en la toma de decisión no debe retrasarse la indicación de quimioterapia de altas dosis en caso que el paciente lo requiera por dos razones fundamentales uno porque disminuye la sobrevida y dos por la acumulación de toxicidad y probablemente el outcome de ese paciente luego del trasplante y después deben tomarse decisiones en base al score pronóstico a la recaída y en base a las definiciones de pacientes platino refractarios y platino refractario absoluto por lo menos hasta que esté en los resultados finales del trabajo TIGER que por ahí nos va a ayudar un poco más y la clave del éxito como siempre es el trabajo multidisciplinario ¿por qué? porque estos pacientes muchas veces requieren múltiples esquemas de quimioterapia requieren altas dosis con trasplante que muchas veces no en todas las instituciones se hacen y además requieren rescates quirúrgicos así que la evaluación siempre tiene que ser multidisciplinaria muchas gracias por su atención bueno muy claro doc lo felicito muchas gracias hasta hasta yo que soy biólogo lo entendí a ver si tenemos preguntas igual como dije antes lo más importante es el el trabajo multidisciplinario porque los pacientes van a requerir quimioterapia rescate quirúrgico y tomar la decisión entre cuál de las dos opciones va a ser mejor así que eso es siempre el entendimiento entre los urólogos los oncólogos y los radioterapeutas es fundamental yo creo que en todos los tumores urogenitales pero en testículo es es fundamental y es fundamental también derivar a centros que tengan experiencia sobre todo para las cirugías complejas porque no son cirugías que se puedan hacer de vez en cuando sobre todo los grandes rescates de masa etcétera son cirugías las que yo vengo trabajando hace 30 años y todavía hay alguna que me sorprende y y me cuesta más que más que otras de hecho en ese trabajo que yo mostré ellos tenían como punto de corte para considerar un centro de elite de alto volumen que vieran más de 20 pacientes al año con tumores germinales y como como dice usted para poder hacer una cirugía no la puede hacer cualquiera si no sé si a ustedes les pasa bueno a ustedes les pasa como a nosotros que les llegan pacientes quemados de la argentina de todos lados sin tratamiento maltratados subtratados a nosotros nos llegan por guardia tumores de testículo que vienen dando vuelta hace 3 meses con el tumor puesto de una guardia a la otra o de un servicio al otro si si nos pasa que a veces recibimos pacientes que fueron tratados previamente que recibieron más de un esquema de quimioterapia un error muy común es que utilizan dosis de platino bajas y como sabemos la droga madre es el cisplatino y eso sabemos que lo que generas con una dosis baja de platino es quimiorresistencia y tasas de respuesta incompletas y una cosa que quiero recalcar que no todos los oncólogos ustedes sí porque tienen muchas experiencias lo saben es el síndrome de teratoma en crecimiento que muchas veces eso es un es casi siempre quirúrgico y a veces cambian los planes hacen dosis más altas etcétera cuando cuando es una patología totalmente quirúrgica si si eso lo lo vemos y lo que te llega es un paciente generalmente con politratado con insuficiencia renal crónica y hasta con neuropatía con morbilidades a veces incluso con perfam de estatus mayor a 2 que que se dificulta mucho el tratamiento pero yo creo que la información que uno puede transmitir a través de una charla de cursos recalcando que los tumores germinales son tumores curables y como dijo Gonzalo en su charla en estos tumores no podemos fallar en estos tumores no podemos fallar tal cual totalmente de acuerdo bueno muchísimas gracias por todo estamos en contacto bueno muchísimas gracias por la invitación y y muchas gracias por la atención y por haber escuchado la charla por favor yo no te escucho yo digo hola si está está silenciado está muteado Diego perdón 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 a todos bueno agradecerle a los coordinadores y a los expositores y bueno invitarlos para el noveno módulo el último que va a ser presencial en el marco del congreso argentino urología el viernes 3 de diciembre vamos a hablar de un update en cáncer real metastásico primera segunda línea líneas ulteriores y como coordinadores el doctor Martín Ángel y el doctor Alberto Villaronga y vamos a contar con invitados internacionales como el doctor Enrique Grande de España y el doctor Sarvá Matías Chacón el doctor Palazzo y el doctor Coren para para el último módulo del curso los esperamos a todos en forma presencial muy bien los esperamos a todos en el congreso también Dale bueno muchas gracias muchas gracias a los coordinadores y a todos los ponentes que realmente fueron muy interesantes siempre siempre agregamos algo más al conocimiento que podemos llegar a tener o podemos tener una visión un poquitito diferente en determinados puntos y vemos cuáles son los puntos de proyección que van a ir cambiando en esto así que creo que fue muy provechoso muchísimas gracias a todos a los coordinadores y por supuesto a los ponentes yo quiero decir una algo si me permiten a mí me pone especialmente contento como lo dije al principio que tanto las sesiones como de pene como de testículo fueron abiertas para todo el público no es frecuente que uno pueda en un curso abordar estos tumores que son medio olvidados y como ven son extremadamente complejos de manejar y sin duda requieren de muchos especialistas eso es número uno y lo resalto y agradezco obviamente también a todos los expositores uno siempre aprende y segundo a mí me pone especialmente contento que la última sesión la podamos hacer presencial agradezco especialmente a la sociedad argentina de urología representada acá con el doctor Escorti Cati y con el doctor Miguel Costa y que nos han han sido generosos con permitirnos estar integrados dentro del congreso en nuestro último módulo así que me pone especialmente contento así que no quería dejar de agradecernos gracias a ustedes gracias a todos gracias hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos